Música Yo empecé escribiendo por generación espontánea Cuentos sobre todo me publicaba la prensa entonces Mi primera biografía fue Mariana de Pineda Porque es un personaje con el que he crecido Y en el que siempre vi a la Mariana Romántica, si tú quieres La que había bordado y que va a subir el patíbulo por bordar la bandera No, también, pero ella era una mujer comprometida Es una mujer que ha ejercido sobre mí bastante influjo Por el compromiso sobre todo Hay cuatro personajes que son andaluces Mariana y Federico Y catalanes Chirgu y Salvador Dalí Mi caballo de batalla es la república, la guerra y el exilio Yo he vivido el exilio, pero como mujer de un exiliado Me interesan tantos miles de exiliados que fueron fabulosos Y que, claro, aquí no se les ha hecho caso para nada Música Cuando uno hace algo, lo hace por unos ideales Porque hay que hacerlo, hay que ayudar Y todos tenemos miedo cuando hacemos cosas Lo que pasa es que hace falta ese miedo de dejar en la aula Y decir, hay que hacerlo y hay que hacerlo Esas son las heroínas Música Me gusta mucho la investigación Pero sobre todo me gustan los personajes Que merecen la pena Que están olvidados Que han hecho una gran labor Y quienes han ocupado de ellos Música 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 Música